Ya está el georadar. Ahorita en Inglaterra andan trabajando con el georadar. Y andan excavando según la sonfonía o no sé cómo se llame que está aventando el georadar. Está trabajando. Y creo que era importante que ellos tuvieran esa herramienta. Porque no se puede, porque nosotros íbamos a la búsqueda junto con ellos, no se puede ir al monte con una varilla o con un palo. Creo que es importante que la tecnología que necesite esa agencia de investigación se le debe de dar. Y que no nos digan que es muy caro un aparato y eso. Porque no se vale que mientras nuestros gobernadores se llevan el dinero del pueblo, no haya cómo ir a buscar a nuestros hijos. Pero ahorita te quiero decir que se la están partiendo los agentes buscando si hay restos en esa casa. Y ya está listo. ¡Gracias!